Bienvenidos a esta segunda sesión en la que desarrollaremos el contenido temático número 2 Modelos del Método General de la Investigación Científica Cuando hablamos de modelos del Método General de la Investigación Científica podríamos decir, y estamos informados al mismo tiempo, que existen muchos de aquellos modelos En el proceso de la investigación científica hay una serie de etapas y o pasos y reglas que señalan el camino o la guía para llevar a cabo la investigación Actualmente existe una gran cantidad de modelos del Método General de la Investigación Científica que vamos a desarrollar El primero que consideramos es el modelo propuesto por Hernández, Hernández y Baptista Para ello, para poder llevar a cabo el desarrollo de este modelo Considera como primer paso, concebir la idea a investigar Generar ideas potenciales para investigar desde una perspectiva científica, cuantitativa, cualitativa o mixta En el paso 2, indicamos plantear el problema de investigación según el modelo propuesto por Hernández, Fernández y Baptista Entonces, indica que lo primero que hay que hacer en este paso es establecer objetivos de investigación Los objetivos de investigación tienen que estar establecidos de manera coherente Sabiendo que nos puedan permitir llegar a un final en el que alcancemos las conclusiones y el objetivo general propuesto Desarrollar las preguntas de investigación Otro de los pasos es justificar la investigación y analizar su viabilidad Necesitamos justificar la viabilidad puesto que una investigación no puede empezar y quedarse en medio camino Además, tiene que haber esa capacidad de llegar al final dentro del aspecto del apoyo que pueda recibir el investigador Y los recursos necesarios también Evaluar las deficiencias en el camino del desarrollo del conocimiento del problema Es necesario entonces evaluar todas esas deficiencias que se tuvieran Para determinar en qué momento podemos retomar y qué es necesario cambiar en el caso que fuera útil Bien, seguimos, según el modelo que estamos desarrollando de Hernández, Fernández y Baptista Vamos a ver el tercer paso que nos propone en el que tenemos que elaborar el marco teórico En todo caso entonces seguimos, en este caso le decimos hay que revisar la literatura Revisar la información que necesitamos para poder organizar el marco teórico Hay que detectar la literatura, obtener la literatura, gestionarla, buscarla en bibliotecas En donde consideramos que vamos a contar con información confiable Consultar la literatura, que es el otro paso que ya teniéndola en las manos En el estudio, revisarla para poder ver la profundidad y el alcance que necesitamos Luego, extraer y recopilar la información de interés exclusivamente Haciendo exclusividad en la información que solamente tiene coherencia con el tema a desarrollar Y finalmente, construir el marco teórico En ese caso entonces, vamos avanzando Vamos a pasar al siguiente paso que considera este autor El cuarto paso considera el autor definir la investigación y el alcance En ese sentido, considera que hay que definir si la investigación se inicia Como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa simplemente En ese sentido entonces, tenemos que estimar tentativamente Cuál será el alcance de esa investigación El quinto paso que establece también este autor Considera que hay que llegar al establecimiento de las hipótesis En ese sentido, hay que analizar la conveniencia de formular o no la hipótesis Dependiendo del tipo de investigación que hayamos decidido Luego, formular la hipótesis de la investigación Si se ha considerado conveniente de acuerdo a la investigación Que el investigador obviamente desee elaborar También, precisar las variables de la hipótesis Y definir conceptualmente y operacionalmente Las variables de las hipótesis Y como sexto paso, tenemos elegir o desarrollar El diseño apropiado para el estudio De acuerdo con el planteamiento del problema Asimismo de la hipótesis Si es experimental, no experimental o múltiple También, definir cuál es el diseño más apropiado Para aquella investigación elegida Y por lo tanto, hay que precisar el diseño elegido Siguiente paso, tenemos que seleccionar Una muestra apropiada para la investigación Y en todo sentido, entonces, hay que definir los casos Si son participantes u otros seres Vivos, objetos, fenómenos, sucesos O comunidades en las que deseemos aplicar nuestra investigación Sobre los cuales se habrá de recolectar los datos necesarios Y siguiente, determinar la población También tenemos que elegir el método O selección de la muestra Probabilístico o no probabilístico También precisar el tamaño De la muestra requerida Eso lo determina Definitivamente el investigador Y luego, aplicar el procedimiento de selección Y obtener la muestra Como cabo paso, hay que recolectar los datos En ese caso, hay que definir la forma más idónea De recolectar los datos De acuerdo con el planteamiento del problema Y las etapas previstas de la investigación Siguiente, seleccionar y elaborar uno o varios instrumentos O métodos para recolectar los datos requeridos Cuando hablamos de los instrumentos Tenemos que decidir Tenemos que elegir De acuerdo a nuestra investigación Si será un personario Será una entrevista O cuál es el instrumento más apropiado Que tome decisión el investigador Entonces, aplicar los instrumentos O métodos elegidos Obtener los datos Enseguida hay que procesar esta información A lo que le llamamos codificar los datos Y archivar los datos Y prepararlos para su respectivo análisis Luego pasamos al noveno paso Que tiene que ver con analizar esos datos obtenidos Y en ello decimos Hay que decidir el programa De análisis de datos Que se utilizará ¿Cuál será ese mecanismo? Para poder analizar los datos Que se han recogido Entonces, otro momento Hay que explorar los datos obtenidos En la recolección Analizar también descriptivamente los datos De acuerdo a la variable Y finalmente Visualizar los datos por variable Terminando este proceso También hay que evaluar la confiabilidad La validez y objetividad De los instrumentos de medición utilizados Siguiente Analizar e interpretar Mediante pruebas estadísticas La hipótesis planteada A través del análisis Me refiero al análisis estadístico Inferencial Entonces, también tenemos que realizar Un análisis adicional Si fuera necesario Y preparar los resultados para presentarlos En el décimo paso Hay que elaborar el reporte de los resultados La definición del usuario Cómo lo va a elaborar También hay que hacer la selección Del tipo de reporte a presentar Ya sea el formato Y contexto académico No académico Dependiendo de la decisión del usuario También hay que elaborar El reporte con el material adicional Presentación del reporte Que es la parte que corresponde Al trabajo final Un método propuesto Por Eduardo Vilca En ello determinamos Los siguientes pasos El primero La selección del tema A investigar El problema de investigación ¿Cuál es el problema de investigación? ¿Cómo definimos ese planteamiento O enunciado del problema A investigar? Finalmente La formulación del problema Y, por supuesto Como siguiente paso Los objetivos de la investigación Que aquí tenemos que elaborar Los objetivos El objetivo general Y los objetivos específicos Que serán los operativos Que al desarrollarlos Lograremos el objetivo general Cuarto paso Indica a este autor La justificación de la investigación Luego El marco de referencia De la investigación En el cual está incluido El marco teórico Y el marco consultual Siguiente paso Considera Hay que definir El tipo de la investigación Como séptimo paso Indica el autor Hay que hacer el planteamiento De la hipótesis De variable O variables Independientes Variable dependiente Hay que determinar La conceptualización Y la operativización De las variables Que corresponde A este paso Como octavo paso Tenemos Determinar la población Y la muestra La selección de métodos De técnicas Y los instrumentos De investigación Que utilizará Los cuales serán aplicados En el proceso Luego La recolección De la información En la recolección De la información De acuerdo A los instrumentos Elegidos Tendrá que ser aplicados En el modo Y la forma Coherente Y pertinente Luego En el onceavo paso Tenemos El procesamiento De la información La información Recogida Tiene que ser Determinada De acuerdo A la opinión Del investigador De que manera Los va a procesar Luego El análisis Y discusión De los resultados Obtenidos Esos resultados Que tienen Dentro del proceso De su Procesamiento Elaborados Hay que definir Como es que Determina El investigador La discusión De los resultados Obtenidos Como es que Tiene que él Describirlos Explicarlos Y determinar Ese proceso Enseguida La presentación Del informe De investigación Y luego Obtenidos Los trece pasos Están reflejados En tres grandes etapas Del proceso De investigación Científica Según Obviamente Por el autor Eduardo Wilker Y considera Entonces Que dentro De ello El proyecto De investigación Comprende Los diecinueve Los pasos Del uno al nueve Y que la ejecución De la investigación Abarca Del diez Al doce Enseguida Decimos Que el informe De investigación Solo tiene que ver Con el paso Número tres Finalmente Les alcanzamos También a ustedes Un trabajo Que debe ser Elaborado De manera individual Y que lo presentamos Y le solicitamos A cada uno De ustedes Con la finalidad De ampliar Sus conocimientos Muy bien Entonces Encargada De esta función Que deben ustedes Realizar Me despido Hasta la próxima sesión En la que nos encontraremos Para desarrollar El contenido temático Número tres